Música Estoy muy contento de participar en este festival de música contra el olvido y voy a aprovechar para tocar una selección de lo más destacado de mi discografía. Yo creo que es un aspecto muy positivo el que la UNAM siempre se ha caracterizado por ser inclusiva en sus propuestas, dejando claro que la cultura tiene muchas vertientes, tiene muchas caras, está la cara popular, la cara folclórica, la música que representa nuestras raíces y también la música vanguardista clásica contemporánea dentro de la cual entra el jazz. Música Creo que el papel de la UNAM ha sido protagónico en este sentido y nosotros los jazzistas estamos muy agradecidos porque nuestras propuestas se incluyen en este abanico de estilos. Yo me uno al sentir de toda la ciudad y de la nación, este sentir de nostalgia. Lo voy a tratar de expresar hoy con mi música porque el jazz se trata de expresar lo que estamos sintiendo en el momento presente de la manera más honesta posible. Quiero dedicar este concierto a las víctimas del terremoto como a la sociedad mexicana que ha mostrado una vez más que es capaz de muchas cosas y espero que ese ánimo no decaiga. Música 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 Música